hola hola mis amores pedidos vecinos de virgo sol luna ascendente y venus aquí está la nairín de nairín tarot para hacerte una lectura atemporal sin fecha específica cuando llegue a ti ha llegado cuando tiene que llegar y vamos a ver qué es lo que realmente te traigo en el día de hoy muchísimas gracias a esos amores preciosos que son parte de esta gran familia y a los nuevos si me ves de youtube suscríbete y habilita la campanita de notificaciones si tú eres cross watcher aquí para virgo esta puede ser energía de tu virgo o tú puedes sentir que es una lectura espejo ok que es la de otra persona mira que te sale el número 10 una joya dentro de una lágrima la apreciación y la reconexión espiritual y emocional alguno de ustedes puede que en las próximas semanas o de hecho tal vez ya entran en un mini despertar espiritual donde a lo mejor incluso a lo mejor vas a estar llorando pero para algunos de ustedes esto van a ser lágrimas de felicidad mientras que para otros va a ser unas lágrimas de limpieza de purificación emocional de filtrar el alma ok y te están diciendo que lo veas desde esa perspectiva aquí yo siento también que hay alguien que te va a estar apreciando más o sea te va a ver como una bendición en su vida o te están pidiendo a ti que te enfoques en las bendiciones que tienen en su vida aquí hay una persona que está aceptando también más su cuerpo físico sus deseos veo que es una persona que también está trabajando mucho acá en lo que es la parte terrenal posiblemente algo que tiene que ver con cuidarse más su físico tal vez yendo al gimnasio comiendo saludable lo que también siento una conexión aquí que si hay un encuentro íntimo entre tú y una persona que va a tener una conexión bastante fuerte bastante intensa donde incluso a lo mejor se le van a salir las lágrimas pero si es así va a ser de algo positivo ok yo siento que aquí hay alguien que va a tratar de ocultar lo que realmente siente y si le están diciendo que tengas cuidado aquí porque puedes tener algún tipo de alguien que viene con mentiras o alguien que tiene envidia ok tienes que tener cuidado también con la desilusión hay alguien a tu alrededor que a lo mejor no es lo que parece o por lo menos esta es la perspectiva que tú vas a tener o también esto puede referirse a que tú estés mintiendo a ti mismo a ti misma de lo que realmente tú necesitas o quieres en la vida ok o que no quieras reconocer una situación que no te llena pero no lo quieres ver ok o viceversa esta persona siente esto aquí yo estoy viendo que también para algunos de ustedes se van a acabar las mentiras se van a acabar los engaños hay un cambio que viene hacia ti para algunos ustedes me habla de una mudada o movimiento que un cambio una transformación yo siento que tú también te estás transformando que a lo mejor ya tú no estás aceptando más las mentiras que estás viendo ya con claridad ok aquí veo a alguien que va a querer acortejarte que va a querer hablarte de una relación posiblemente te inviten alguna cita a cenar o alguien que te va a estar como dando la vuelta esto puede ser incluso una persona que ha estado mintiendo no te ha dicho realmente lo que siente a lo mejor ha pretendido que solamente es una amistad o que o aquí ha habido alguien que ha estado ocultando lo mejor lo que realmente siente pero que puede que las próximas semanas esta persona como que intente o vas a ver con un cambio esto es una persona que puede ser libras geminis acuario o se muestra como una persona fría distante pero a la vez es una persona que es todo lo contrario aquí tengo leo sagitario aries pero si tengo fuerte acuario aquí o que me habla una persona que es muy inteligente una persona que se muestra fría distante pero realmente quisiera seducirte aquí mala de mucha atracción mucha mucha pasión una persona muy sensual ok aquí me habla mucho la autenticidad alguien aprendiendo a aceptar su cuerpo aceptarse tal y como es ok aceptar sus defectos pero a la vez transformándolo en algo mejor me da una energía de sanación una energía de abrirse ser vulnerable para también de una energía de alguien que es un poco comienza con una amistad una persona que amor a un líder llama mucho la atención está muy segura de sí mismo una persona que sabe lo que quiere y basta lo que quiere con mucha determinación ok me habla también de alguien que guarda las esperanzas aquí de que esto se pueda dar o que tiene las esperanzas de conseguir a alguien en su vida que le haga feliz hay una decisión aquí que alguien no ha tomado por miedo ok yo también veo que aquí puede que está alguien quiera venir a ti como a hablar contigo pero tú no sabes si hacerle caso a esta persona puede que esta persona te haya puesto en algún triángulo amoroso o tienes que tener cuidado hacia alguien nuevo que esta persona no tenga alguien más ok realmente para algunos de ustedes puede que esté lidiando con alguien que tiene que tener cuidado cuando esté mintiendo y también esta persona tenga alguien más o tú sepa que tiene alguien más pero esta persona te quiere conquistar para otro habla de alguien que está mintiendo sus sentimientos porque realmente quiere como un compromiso pero no quiere aceptarlo aquí me habla también de alguien que a lo mejor tuvo una experiencia de un triángulo amoroso en el pasado y todavía como que no ha cerrado esto del sí de completamente como que le ha afectado mucho y esta persona trata de bloquear sus sentimientos pero realmente entre ustedes hay una conexión bastante fuerte el 2 de copa me dice que de hecho ambas personas se sienten igual pero si me habla otra vez de la competencia de que alguien tiene siente que tiene que competir por la atención de otra persona o que esta persona mantenga la mente o sea las relaciones abiertas porque no se no tiene miedo a que aquí está mintiendo sé no aquí a una energía de mentir así que tienes que tener cuidado o alguien que ya está en otra relación ok yo veo aquí que hay una persona que no acaba de tomar una decisión pero tampoco suelta la idea de estar con alguien o sea no me decido estar contigo pero tampoco te suelto o tengo que tomar una decisión entre dos personas y no me atrevo pero veo que hay una decisión que se va a tomar de pronto o aquí va a suceder algo que tiene que ver con una comunicación que a ver a lo mejor una discusión un reclamo y como alguien va a tomar una acción inesperada y esta acción inesperada va a cerrar un ciclo o que alguien va a decir me cansé de este triángulo amoroso o me cansé de que tú pongas tus amistades antes que yo o me cansé de que tú pongas tu trabajo antes que yo o me cansé de que tú me estés engañando de que no me hables y va a cerrar o sea alguien siente que esto como que ha sido ya más más pérdida que otra cosa y como que quiere cerrar este ciclo pero a la vez esto va a causar que la otra persona entre en una energía de déjame ver cómo resuelvo esto ok y entonces quiera como cambiar la situación que aquí yo veo que también hay una energía de alguien que está muy protegiendo protege demasiado o esta relación o su corazón o no quiere soltar nada es una persona que no quiere perder no quiere arriesgar pero de tanto que aprieta es como que rompe la cuerda o sea es como que no sé no te quiero expresar sentimientos porque tengo miedo perder y al final te pierde o no quiero salirme esta relación para estar contigo porque tengo miedo perder allá y perder acá pierde las dos o sea es algo así como que de tanto que aprieto rompo la cuerda siento que también es una persona que algún momento ha actuado un poco egoísta o actuar a futuro un poco egoísta entonces aquí te están poniendo a ti que pienses ok es una persona que más bien ha querido manejar la relación más como física como sexual o es una persona que a lo mejor tiene alguien más con ese tres espadas eso también habla de los amorosos y con el 5 de basto me habla de que a lo mejor aquí o esta persona te ha puesto a competir por su atención o te ha hecho creer que tiene otras opciones o esta persona cree que tiene otras opciones y ahora se está preocupando ok pero me habla aquí de una competencia o simplemente ahora de un grupo de personas que se han metido en esto amistades familiares como un chisme no sé ok vamos a ver algo que ha costado mucho trabajo y ha habido como una competencia aquí esta persona está esperando una señal de tu parte porque siente como que ya tú te cansaste a lo mejor tú tuviste que soltar esta relación o está o sea y esta persona ahora te está como observando a ver si puede entrar de nuevo o viceversa esta persona ahora que está entendiendo lo que realmente siente o quiere y te quisiera dar una buena noticia esta buena noticia creo que tiene que ver con el hecho que te quiere decir que no te deja de pensar pero todavía y que te dejó antes que o sea esta persona a lo mejor tenía miedo que tú le dejaras y decidió alejarse primero mira si esto se trata de una situación laboral o una situación personal que no necesariamente sea romance tienes que tener cuidado aquí con los engaños ok tienes que tener cuidado aquí con las personas que se muestran ser de una manera cuando realmente son de otra tienes que tener cuidado aquí con personas que realmente pretenden ser tus amigos pero están como una constante competencia contigo si tú sientes que hay alguien que tú sientes que está como una competencia tienes que tener cuidado con esta persona que aquí puede ser que estemos hablando incluso de varias personas no necesariamente de una o sea cuando tú escuches esta lectura tú vas a saber si yo te hablo de un pedacito de las dudas si no este es esta persona pero aquí también hay otras personas a tu alrededor que pueden ser amistades familiares compañeros de trabajo que están en una constante competencia contigo un constante conflicto hay mentiras engaños hay personas que realmente te envidia en el amor tú dirás y porque puede ser incluso personas que tengan más que tú financiero en el amor pero tu energía es algo que le molesta así sea porque tú trabajas y logras todo o porque tú eres una persona que realmente te mueves con mucha luz o sea no sé pero tienes que tener cuidado acá porque había una energía de conflicto y con esa carta de decir hay algo de tu alrededor que realmente no te está diciendo la verdad y te pueden romper el corazón porque está el tres de espada aquí puede haber algún tipo de interferencia ok cuando se trata de ti mismo porque para algunos de ustedes esto puede estar refiriéndose a ti te están pidiendo que seas auténtico contigo mismo contigo misma que aceptes la realidad esto me duele o realmente amo esta persona o realmente aceptes que la persona no es para ti que es difícil pero es importante y que dejes de estarte a lo mejor hablando de manera negativa y trabajes en tu auto sanación eso es para algunos de ustedes ok bueno esto es lo que yo tengo para ti si tú quieres reclamar lo positivo esta lectura darle ese dedito a ese like ese me gusta y lo negativo lo soltamos al universo para que lo transmuta de manera positiva si quieres aprender el tarot conmigo en la caja de descripciones yo te he dejado el enlace para que reserves tu espacio en mi próximo curso de tarot que comience en agosto abrir 10 puestos pero solamente voy a dejar 5 hay una persona que se registró antes de yo ponerlo y que o sea realmente hay 9 en este momento hay 8 puestos 7 no sé así que bueno ahí tienes la información me despido enviándole fuerte abrazo si eres nuevo aquí bienvenidos no olvides suscribirte habilitar la campanita de notificaciones o seguirme y los que llevan tiempo apoyándome muchísimas gracias y compartan esta lectura y nos vemos en la próxima bye